BOOMBOX ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor Eres tú y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena Tú sabes Para ser feliz necesitamos estar orgullosos de nosotros mismos Sí, tú y yo necesitamos experimentar la alegría de ser quienes somos de amarnos libremente, de amarnos objetivamente Me gusta entender el orgullo como ese sentimiento de satisfacción de amor propio por nuestros logros, por nuestras cualidades o por nuestras pertenencias El orgullo es una de las emociones más importantes para la construcción de relaciones interpersonales sanas Para la construcción de un proyecto de vida sólido y coherente Para vivir con tranquilidad, con serenidad, siendo capaces de responder a los distintos desafíos que la vida nos trae ¿Cuáles son los beneficios del orgullo sano? Yo creo que lo primero es que el orgullo nos hace capaces de relacionarnos con tranquilidad y con serenidad con los demás Cuando tú sabes quién eres, qué tienes, qué puedes lograr, no tienes miedo de relacionarte con los otros Aunque suene paradójico, una persona que tiene buen amor propio, equilibrado amor propio, es una persona humilde Y al ser humilde, es una persona abierta a escuchar a los demás y a aprender de las experiencias de los otros Quien está contento consigo mismo, no arma competencias, no vive de envidias con los demás El segundo beneficio es que una persona orgullosa, una persona segura de sí misma puede construir un proyecto coherente y sólido Es esa persona que tiene carácter para tomar las decisiones que se requieren Esa persona que sabe destacar las habilidades y las cualidades necesarias frente a los desafíos que la retan Es esa persona que entiende, debe crecer y para ello está siempre aprendiendo No solo en procesos de formación, sino que también aprende de las personas que están a su alrededor Por eso busca la ayuda necesaria para consolidar su proyecto No tiene miedo de evaluarlo, no tiene miedo de entender cuál es el ritmo, cuál es el sentido que su proyecto tiene El tercer beneficio es que el orgullo aumenta la empatía Cuando tú eres seguro de ti, cuando tú tienes conciencia de tu valor, cuando tú sabes lo que eres capaz de hacer Puedes abrirte a las perspectivas de los demás Puedes desarrollar relaciones más profundas, más significativas Porque no tienes miedo de la realización del otro No tienes miedo de la manera como el otro construye su vida, su proyecto Eres empático, porque no solo entiendes la perspectiva del otro, sino que te conectas emocionalmente con él Y seguro desde tus habilidades te movilizas para ayudar, te movilizas para hacer construir al otro de mejor manera Otro beneficio, nos ayuda a vivir más serenos, más tranquilos De alguna manera, la persona que se valora y se ama, no es arrogante Y tú sabes bien que la arrogancia genera conflictos y tensiones en nuestras relaciones Lo que significa que si vives con humildad, con serenidad ante los demás No tienes ese estrés, esa tensión que te arrincona y que te hace sufrir Puedes entonces tener relaciones tranquilas Y puedes entender que tienes capacidad para resolver ese conflicto que tanto te preocupa Por eso hoy, quisiera que pensaras estos beneficios Y que lo hicieras con serenidad, con tranquilidad Para que fueran motivación a que construyas una visión orgullosa de ti Ojo, hablo de orgullo en este sentido Nunca hablo en el sentido de soberbia ¿Cómo se maneja el orgullo? Creo que la primera tarea es vivir en un constante proceso de autoconocimiento Es decir, de reflexionar sobre los logros, sobre las cualidades Pero también sobre las limitaciones que tenemos El orgullo nos pone ante nuestra propia verdad Y entonces, tenemos que conocernos constantemente Para seguir adelante, para no fallar La segunda tarea es reconocer que no lo sabes todo Reconocer que siempre hay algo nuevo para aprender Eso se llama humildad Eso se llama objetividad Reconocer lo que eres capaz de hacer Y también lo que no sabes hacer La tercera tarea sería la gratitud Agradece todo lo que tienes y las personas que te rodean Vive reconociendo lo bueno que hay en tu vida Lo extraordinario que hay en tu cotidianidad Porque tú eres una persona bendecida Tú eres una persona que tiene mucho, mucho que agradecer Te doy una tarea más La escucha activo Presta atención a lo que los demás tienen que decir Y evita interrumpir Porque cuando tú te abres a los otros Reconoces verdades que no conocías Reconoces y aprendes cosas que definitivamente te ayudan a crecer Y te ayudan a seguir adelante Pero tal vez la tarea más difícil es aceptar las críticas Las que son constructivas y las que no Ojo con eso Esas críticas hay que utilizarlas como una oportunidad para mejorar No hay que entrar a chocar con ellas No hay que armar una pelea con quien hace esas críticas Sino hay que escucharlas activamente Analizarlas y ver si realmente nos sirven para crecer y para seguir adelante Una tarea más Celebra tus logros con otros Sí Reconoce tus triunfos Y compártelos con otros También tienes que aprender a celebrar los logros de los otros Para que entonces puedas vivir unas relaciones sanas Oye Sé alguien orgulloso De lo que eres y de lo que haces No tengas miedo de reconocer Que hay en ti Muchas capacidades Y muchas posibilidades Da gracias por ti Una práctica espiritual Que yo tengo Y que he expresado en el oracional El man está vivo Y en la aplicación Subliful Es Anotar Virtudes mías Cualidades mías Y dar gracias por ellas No solo me ayuda En mi proceso De autoconocimiento Sino que me hace ser agradecido Y eso Me va haciendo tener una relación sana Conmigo Una relación segura Que me permita Buen proyecto de vida Y buenas relaciones con los demás Oye Gracias por estar allí Y deja Que esta sencilla reflexión En torno al orgullo Se vuelve una motivación Para que crezcas En amor propio Y de esa manera Tengas mejores relaciones Con los demás Nos seguimos escuchando Estamos en todas Las plataformas Tú sabes Boombox Gracias 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 Gracias.